buenos días buenos días mi gente bella cómo están vamos con los numeritos fuertes para hoy bingo ayer bingo con el binguito con el 28 temprano y bingo con el 09 en la noche yo no sé lo que están haciendo yo llevo tres días pisado dando premios el primer día fueron tres el segundo 3 y allí fueron dos en un segundo y uno mayor dos premios no veo a nadie cantando bingo qué es lo que está pasando hoy vamos con un numerito que están fuertes y efectivos y recuerden lo que yo siempre le digo lo que yo le digo siempre que los números que sabe lo colocar nadie le va a decir que va a salir en esta lotería que ni los que trabajan la lotería saben dónde van saliendo y cuando viene a ver les cambian el globo el que le diga que los números son seguros está hablando mentira los números son probabilidades pero nosotros tenemos la tasa más alta de probabilidades porque lo hagamos basado en la en los cargos en la atracción yo le saco el resultado a cada lotería y le doy lo que tiene más probabilidad de salir no lo doy todo como no hago vídeos en la tarde salen más de lo que yo tengo de los pronósticos muchas veces salen en la lotería indicada por ejemplo el miércoles salieron la mayoría en la lotería indicada el 72 estaba para la R salió ahí justo ahí el 19 estaba para la prima salió ahí y el 12 que salió en la noche en los cubanos estaba indicado ahí pero no siempre es así a veces uno los números que están para una lotería muchas veces los tiran para la otra entonces hay que ir jugando con eso hay números que no los tiran en algunas loterías tradicionales que los tiran en la otra entonces ustedes que son jugadores viejos que tienen que saber este número que es suave lo pueden tirar aquí déjenme colocarlo aquí ¿me entienden? porque el que le dice va a salir en esa lotería eso es mentira nadie sabe eso si este es pronóstico para esa lotería pero lo pueden tirar en la otra muchas veces sale ahí y otras veces no porque la gente yo no entiendo la gente lo que le gusta que lo engañen esto es gratis yo estoy dando números gratis diario solamente hay que ver el video entero no pueden estar cortando ni pasando el video hay que verlo entero para saber lo que yo le digo como tienen que hacer la cosa y cuáles tiros para la mañana y cuáles se pueden jugar en cualquier lotería como el 9 yo ya le dije el 9 me gusta aquí pero tírenlo para adelante con el 14 en cualquiera ¿me entienden? eso es así ustedes tienen que saber jugar con eso la gente cuando lo van a engañar pues a la gente le encanta que lo engañen cuando llaman los presos de la victoria y los mandan a buscar 5.000 venden los pueblos hasta una vaca venden para mandarle ese dinero a un estafador y lo juegan no esto es para esta lotería seguro que va seguro ellos no hay números seguros le mandan el dinero y le estafan esto es gratis aquí nada más queda live y ni los live lo quieren dar la gente eso es increíble los números son probabilidades y aquí tenemos la tasa más alta de probabilidades porque es basada en cálculo cálculo numérico y el resultado se veis salen todos los días así que vamos a darle caña hoy y sabiendo jugar sabiendo jugar hoy día 22 de 9 de 2023 vamos a ver con los numeritos fuertes número fuerte 010 ese número sale en cualquier lotería y lo tiran el día cuando dice salir lo tiran 3 o 4 veces fuerte fuerte el más fuerte que da el 7-1 el 7-1 el 7-1 es lo mismo que el 17 el 7-1 está súper repetido valecito me gusta el 20 con el 7-1 el 20 también está duro está repetido un par de veces número fuerte el 15 pero tiran el 5-1 2 veces y hoy sale el 5-1 repetido de nuevo pero yo me voy con el 15 aunque vuelvan a tirar aunque vuelvan a tirar porque cuando esta lotería cuando dice repetir repite pilas aunque vuelvan a tirar el 5-1 ustedes saben que esos números juegan al derecho y ya se lo he explicado pilas de veces 0-1-10 tomen nota fue el primero 7-1 número fuertísimo el 20 el 15 va a salir seguro y ojo con el 30 que ese 30 tiene mucho dando vueltas y no lo han tirado así que vamos a ganar pónganse para eso y jugar suave tranquilo en la lotería primera váyanse suave o sea a las 3 de la mañana ya que no se sacó en la mañana se le hace más difícil jugar en la tarde váyanse suave en la mañana y piquen ahí esos números esos números como el 15-20 así lo tiran temprano de la lotería temprano que no son tradicionales esos números van a salir hoy uno de esos así que tomen nota bien y que pasen un buen día cuídense mucho